Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de productos acabados Tengo aquí mi bolsa llena de productos y la papelera justo debajo para ir tirándolo todo Si os apetece ver que he gastado últimamente, últimamente mucho tiempo, pues nada, queda sobre el vídeo Bueno, hay un poco de todo, empiezo con este Snow Fairy La verdad es que a mí me gusta utilizarlo como jabón de manos, lo tengo en la cocina, tengo el Fairy y al lado tengo el Snow Fairy Y me gusta mucho para lavar las manos porque me encanta el olor y al final como que para la ducha se me queda corto Y como me lavo más veces al día las manos, pues lo disfruto más Es del año pasado, así que este año repondré porque es mi favorito He acabado este, esta mousse o, mousse? Bueno, no, foam, sí, mousse, bueno Bueno, de Trits, que es de mango dulce y jazmín, que me lo regaló Peter y la verdad es que me ha gustado mucho No sé, huele muy bien y me ha cundido muchísimo Yo diría que más que los de Rituals, no sé por qué, supongo que sea por la formulación Acabé este Aftersun, que bueno, le queda un poquillo pero ya lo tiro porque ya de un verano para otro lo tiro Era de Yves Rocher y la verdad es que tenía muchísimo tiempo, lo abrí hace poco, este verano, pero tenía años Pero he supuesto que al estar cerrado funcionaría Es protéctil, vegetal y me gustaba mucho porque olía como a monoi La verdad es que noto muchas cosas de Yves Rocher Pero apareció y lo gasté Y sí, lo que queda no tiene buena pinta He acabado este acondicionador de Desert Essence, que es de Ayer Y es con olor a coco Me ha parecido demasiado intenso el olor a coco Así que con este producto no voy a repetir Si os gusta, fenomenal Si no, por el olor no me gusta Y como acondicionador, pues la verdad es que un acondicionador normal y corriente Sin nada así maravilloso que destacar He acabado este Eau de Toilette Que es el G.A. Lowe de Jennifer López Es Glow Se llama Glow Y me encanta, con este repetiré más adelante De momento voy a estar una temporada sin él Pero repetiré porque me gusta mucho Huele a jaboncito, como a limpio Es un olor que me encanta Si podéis, oledlo a ver qué os parece Pero la verdad es que es una fragancia así como para diario, muy rica Tanto para estar por casa incluso, como para salir Y siempre huele eso a limpio, a jaboncito Es un olor súper agradable, nada cargante Y pues eso, que me encanta para el día a día Le he estado echando el ojo y donde más barato lo he visto es en Primor Así que cuando repita lo compraré allí He acabado otro acondicionador Este es de Fudge Es para pelo rubio Es de estos que son moraditos Me ha gustado muchísimo Lo compré en beautybay.com Y nada, la verdad es que es bastante grande De 300ml Me ha cundido mucho Lo mezclaba a lo mejor con el otro O con la mascarilla Lo dejaba un ratito en el pelo Para que no amarille muchísimo la punta Y de momento no repito Porque tengo tratamiento de Brasil y belleza Para cabellos azules iba a decir Rubios Productos azules Y bueno, de momento no repito Pero la verdad es que me ha gustado mucho Ha sido el primero que he probado Había probado champús azules Pero acondicionadores no Y me ha gustado mucho He acabado este quita esmalte de Kiko Sin acetona Y no me ha gustado nada Nada de nada De hecho lo que hice ya al final O sea, lo empecé a usar Y era como es que no lo uso Porque no me gusta No me arrastra el esmalte ni nada Horrible Y lo mezclé con acetona pura Entonces le daba como un olor diferente A la acetona pura Pero no No repito jamás Bueno, esto nunca os lo enseño Pero acabo muchos paquetes De este tipo De toallitas desmaquillantes Estas son las de Comodines Y siempre compro la Sensitive and Dry Skin Realmente no tengo la piel seca Pero como sí que es parasensible La verdad es que me va muy bien No me pica los ojos Me arrastra súper bien Todo el maquillaje Y son mis favoritas Pero me gustaría que me recomendaseis Alguna otra por probar Y porque bueno Tampoco es que sean muy económicas Así que os leo en comentarios A ver qué toallitas desmaquillantes Me recomendáis Aunque sé que no hay que usar Toallitas desmaquillantes Pero quién no lo hace alguna vez Acabé este shampoo De Original Remedies De Garnier Y me ha gustado muchísimo Para ser un shampoo Low cost Un poco más de Grandes superficies Y cosas así La verdad es que me ha gustado muchísimo Me deja el pelo súper limpito Muy suave Y bueno Suelen hacer espuma Este tipo de shampoos Y me gusta mucho De vez en cuando Entre tratamiento y tratamiento Cosas así Usar este tipo de shampoos Este verano He acabado Antelios XL Es un protector solar De 50 plus Para el rostro Es muy fluido Y con este no voy a repetir Porque no me ha gustado mucho Me da la sensación De que Tiene alcohol Y me reseca un poco la piel Así que No voy a repetir Lo he gastado entero Pero no voy a repetir En principio He probado otros este año Que me han ido gustando más Pero bueno Tenía este para acabar Y es el que acabé este verano Fijaos Si hace tiempo Que tengo aquí La bolsa De productos acabados Tela Este verano También he acabado Este serum Que ya tengo Otro al uso De Older De Smarter De Cream Cosmetics Es el serum Antiedad Y es que lo he fundido Este año En maquillajes de novia En bodas Y demás Lo he fundido Porque lo utilizo Como ampolla flash Más o menos Las ampollas flash No me gustan Porque Como yo digo Todo lo que sube baja Entonces Una ampolla flash Es flash Dura Dura A lo mejor Un periodo De 4 horas Y después Cae Entonces no me gusta Y esto al ser tratamiento Que luego siempre a lo mejor De alguna muestrita O algo así Al ser tratamiento Dura más En el tiempo Entonces Me hace Como una prebase facial Muy buena Para maquillar después El maquillaje me aguanta Mucho tiempo Y bueno Me gusta Para maquillar Y para mí Me gusta muchísimo Como tratamiento Es de mis serum favoritos Y ya os digo Que ya he repetido Me gusta Mucho Por último Os enseño una muestrita Que he acabado No encontraba Es esta de Kiehl's Es el contorno de ojos A ver que tengo aquí Puesto un celofán Es el Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream Bueno Es este contorno de ojos Y he de decir Que me ha encantado Me ha gustado muchísimo Más que el de aguacate Para Mi tipo de piel En la zona del contorno Me ha gustado mucho más El de aguacate Es demasiado nutritivo Quizás Y este es como Que me aporta La hidratación Que necesito Sin ser exagerado Entonces el de aguacate Lo utilizo mucho Como mascarilla Me lo pongo por la noche Dejo una buena capa Que vaya actuando Y me levanto fenomenal Pero para el día a día Este me ha encantado Y esta muestra Me ha durado Tres semanas Y es por un truco Que me dijo Aida En Kiehl's De ¿Pozuelo? Ay no me acuerdo Donde está Aida Bueno El caso es que Me dijo Pincha con un alfiler Y lo vas tapando Con un Bueno yo tengo aquí Un gasip tape Con un celofán Entonces pinchas Y vas tapando Con el celofán Y entonces vas apretando El producto Y es que todavía Le queda un poquillo O sea lo enseño Lo enseño ya Pero todavía Le queda un poquillo Y creo que es la mejor manera De gastar las muestras Porque al final Si abrimos Se acaba secando El producto Y demás Y no lo utilizamos entero Ese es el consejo De Aida De Kiehl's Y nada más Hasta aquí El vídeo de hoy He querido ir Un poco rapidito Tenía ganas ya De tirar todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Espero vuestros comentarios En los comentarios Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!